¡Hola! Soy Francisco Sariquié y te doy la bienvenida a este primer vídeo de ideas clave de la unidad 1 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos del diseño de los agrupamientos. A la hora de agrupar al alumnado, debes empezar decidiendo con qué tipo de grupos vas a trabajar. Esto supone reflexionar sobre una serie de cuestiones, empezando por establecer si tus grupos serán homogéneos o heterogéneos. Si pretendes sacar el máximo partido a la cooperación en el aula, debes apostar por los grupos heterogéneos, concibiendo la diversidad como una oportunidad de aprendizaje. Por tanto, los grupos estables que utilizarás habitualmente para desarrollar las tareas deben construirse sobre criterios de heterogeneidad. Ahora bien, esto no excluye la posibilidad de utilizar agrupamientos más homogéneos con finalidades concretas, siempre y cuando se utilicen de forma puntual y se conciban como grupos esporádicos, que desaparecen cuando finaliza la tarea para la que han sido formados. Una vez que has establecido si tus grupos serán homogéneos o heterogéneos, debes pensar en el tamaño de los agrupamientos. El tamaño ideal de un agrupamiento depende de factores muy diversos, desde los objetivos que pretendes hasta las tareas que propones. Sin embargo, si tuviésemos que quedarnos con un par de factores básicos, elegiríamos la experiencia cooperativa del alumnado y, sobre todo, el nivel de destrezas para cooperar que de esta experiencia se deriva. Esta opción tiene una justificación muy clara. Cuanto menos experiencia y, por tanto, menos destrezas cooperativas presenten los estudiantes, más pequeño tiene que ser el agrupamiento, ya que el trabajo en equipo se va complicando en la medida en que aumenta el número de alumnos que trabajan juntos. Ahora bien, el problema es que los grupos pequeños te van a complicar a la hora de garantizar una cierta diversidad. Por ejemplo, cuanto más grande es el grupo, más fácil resulta conseguir que todos los equipos cuenten con un alumno o alumna capaz de prestar ayuda. Tomando como referencia estas cuestiones, los grupos de aprendizaje cooperativo más habituales suelen moverse en una horquilla de entre los tres y cinco estudiantes, existiendo entre los autores un consenso bastante generalizado a la hora de señalar al grupo de cuatro como el agrupamiento más equilibrado. Permite tener una diversidad suficiente sin complicar en exceso la dinámica de cooperación. Desde la práctica añadiríamos un motivo más, se subdividen en parejas, lo que resulta interesante si tenemos en cuenta que existen muchas actividades que funcionan mejor en parejas, como por ejemplo las tutorías entre iguales. Ahora bien, evidentemente no podemos asegurar que nuestras clases sean múltiplos de cuatro. Esto nos va a obligar a formar el máximo número de grupos de cuatro y combinarlos o con grupos de tres o con grupos de cinco. Consideramos que en un primer momento es aconsejable evitar los grupos de cinco, ya que añaden un plus de complejidad que puede dificultarnos la implantación del aprendizaje cooperativo. Es mejor optar por los grupos de tres salvo por dos motivos muy concretos, que contemos con un aula muy pequeña o que no encontremos suficientes alumnos o alumnas capaces de prestar ayuda. En ambos casos, los grupos de cinco pueden ser una buena opción. Ahora bien, no son pocos los docentes que a la hora de implantar el aprendizaje cooperativo han tenido problemas para gestionar los grupos de cuatro. Suele ocurrir con alumnos y alumnas acostumbrados a trabajar únicamente de forma individual. En este caso, puede ser interesante que no pases directamente de las filas de uno a los pequeños grupos y trabajes un tiempo en parejas. Se trata de una estructura bastante habitual en las aulas, lo que además de no implicar una gran ruptura, facilitará la gestión de las dinámicas cooperativas. Ahora bien, las parejas presentan un problema evidente. Es muy difícil que todas las parejas cuenten con un estudiante capaz de prestar ayuda. Por este motivo, te proponemos una situación intermedia. Forma grupos de cuatro y dispónlos en dos parejas, una delante de la otra, de forma que bastaría con que algunos alumnos se giraran para superar gran parte de las limitaciones que presenta la estructura de pareja. Estos giros pueden ser puntuales si lo que pretendemos es promover situaciones de apoyo y ayuda concretos, o pueden ser generalizados de cara a hacer que la estructura se convierta en una estructura de grupos de cuatro. Estas parejas de cuatro no constituyen una estructura ideal, ya que, por ejemplo, tenemos a dos alumnos trabajando en una única mesa y tenemos a la mitad de la clase dándonos la espalda. Pero, como paso intermedio dentro de un proceso de implantación gradual del aprendizaje cooperativo, pueden ser muy, pero que muy interesantes. Una vez que has decidido si tus grupos van a ser homogéneos o heterogéneos y cuál será su tamaño, debes establecer durante cuánto tiempo trabajarán juntos los mismos estudiantes. El establecimiento de una duración ideal para los equipos se nos antoja compleja, ya que depende de diversos factores. Ahora bien, debemos saber que todos los grupos humanos pasan por distintas etapas, que van desde la desorganización y el conflicto hasta la dispersión y la disolución, fruto del desgaste que supone el trabajo en común. Como se puede apreciar, las etapas de normalización y desempeño, en la que el trabajo grupal resulta más eficaz, están justamente en el medio. Por tanto, a la hora de plantear la duración de los grupos, debemos dar a los estudiantes el tiempo suficiente para que aprendan a trabajar juntos, evitando, además, una duración excesiva que pueda comprometer la dinámica de cooperación. Teniendo en cuenta que cuantas menos destrezas cooperativas tienen los estudiantes antes llegan a la fase de disolución, una buena opción sería moverse entre el mes o el mes y medio al principio de la implantación del aprendizaje cooperativo y con la experiencia ir aumentando la duración progresivamente hasta llegar al trimestre como posible duración máxima. Ahora bien, siempre que lo consideremos conveniente, podemos hacer los cambios y retoques necesarios. La única premisa que debes tener en cuenta es que nunca cambiarás a petición. Imagínate el impacto que puede tener el hecho de que un padre o madre haga público que ha cambiado a su hija o hijo de equipo. Probablemente las peticiones de tutoría se multiplicarían rápidamente. Con esto, ya nos hemos ocupado de las tres primeras cuestiones a las que debemos dar respuesta a la hora de formar los equipos. Así que solo queda que te pongas a valorar cuáles serían los agrupamientos más adecuados para trabajar en tu clase. Gracias. 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 Gracias.